Reflectores de la jornada 5 de la apertura 2016 al repetir en la titularidad con las águilas para convertirse en el factor que les permite a los amarillos seguir siendo protagonistas del torneo. El guardameta tuvo una actuación destacada ante Monarcas Morelia, salvando en lapsos del encuentro pero sobre todo rescatando en los instantes finales del juego en lo que pudo representar la derrota de la América. Niños ha reclamado nuevamente su titularidad por encima de Hugo González y parece que está cerca de retomar el nivel que lo encumbró con las águilas de la América.